Música Para hacer una muestra de soldadura, hemos colocado el misma, es decir, sin curso, soldadura normal. Ya veis que está seleccionado el aldón del 82%, el hilo de 0,8, está en dos tiempos, 97 amperios y 24,9 voltios. Está bastante alto los voltios, pero bueno, para que veáis como el sonido y todo en soldadura, sin pulso. Vamos a probar. Y ahora vamos a bajarle voltios un poco, para que veáis, vamos a bajarle voltios, por ejemplo, a 22,9, para que veáis que va a quedar más gordito. Un segundo, mira, se ha quedado, a veces pasa, que se queda el hilo pegado a la punta. Ahora, vamos a hacer, vamos a seguir. Vale, bueno, pues ahí está hecho con 22 voltios. Vale, está igual de aceptable, igual de bien. Y ahora vamos a subirle un poquito, bajarle un poquito más, por ejemplo, a 18,9, para que veáis que va a quedar más gordito. Por aquí la de las soldaduras, cada uno lo coloca a su manera. Vamos a hacerla aquí. Bien, ahora si os fijáis, quedó el cordón más, es este de aquí, quedó más estrecho, enfoca sobre todo este, que es el que estamos fijando. Vale, queda más estrecho con relación al otro, y más gordito, mira el relieve que veis, un poquito más grueso. Bueno, cualquiera de las tres, con 24 voltios, con 22, creo que era así, y 18,7 es este. Con cualquiera de los tres os daría bien, bueno, pero para que veáis el sonido que hace, bueno, también, ¿qué pasa? Que si le bajas los voltios, corres más, tenés que correr un poquito más para que quede igual de grueso, ¿no? Vale, pues simplemente para que vieseis cómo estaba regulada la máquina. Muchas gracias, un saludo.